pues muy buenas a todos otra semana más y que me encontrado pues una novedad me la he encontrado de casualidad y he dicho pues vamos a hacer un primeras impresiones así que vamos a ello dentro vídeo aquí lo tenéis lima tonka de adolfo domínguez pues vaya sorpresa resulta que bueno yo estaba surfeando la web lo típico que bueno como ya os comenté un poco cuáles son mis rutinas de rastrear perfumes comprar perfumes pues estaba mirando yo webs y me encontré con esta con esta de adolfo domínguez lima tonka pero yo cuando la vi dije no me suena para nada está digo que raro si no la visto anunciada ni que iba a salir ni había oído nada de ella no sé si era antigua nueva pero claro luego la botella era de las actuales no me sonaba esta y dije bueno vamos a entrar vi que sólo la tenían en ese momento en una web que era perfumería puntocom y dije pues mira vamos a ver adolfo domínguez hace buenas fragancias a buen precio muy raro va a ser que no me guste y menos con estas notas y es que cuando digo notas que veis lo de lima tonka entonces ya sabéis que va a tener lima va a tener limón va a tener haba tonka lógicamente y realmente es lo que más predomina en la fragancia pero también vas a tener sándalo pachulí y hay miscreas y un toque marino también por ahí pero os voy a relatar un poquito mis primeras impresiones lógicamente esto es vamos nuevísimo no he podido testearla mucho entonces va a ser en primeras impresiones de lo que me ha parecido en el día y medio que la he tenido bien la primera impresión ha sido súper agradable me la voy a volver a reaplicar efectivamente en la salida vamos a tener una salida que se va a notar mucha la lima el limón muchísimo pero aquí ya le voy a notar la tonka que sale rapidito no ya se la notó rápido vale y va a tener un toque marino sí pero en la tonka va a salir rapidito y veréis yo voy a resumir un poquito lo que me ha parecido esta fragancia que os puedo decir que ha sido un sorpresón mis 10 por agua fresca de adolfo domínguez con este flanker lima tonka no me lo esperaba efectivamente hacen fragancias que están bien huelen bien y bueno pues es muy difícil que les desgrada a la gente la clásica es un mitiquísima luego tiene la de vetiver tienes la extreme también tienen la citrus cedro y todas huelen muy bien la verdad pero esta lima tonka me ha sorprendido bueno esperaba algo más 6 y no es bastante atrevido como os digo la lima limón ya noto enseguida la la batonka pero suave digamos que está muy por encima los cítricos bueno pues aquí me ha recordado es que a más de uno le va a volar la cabeza como me ha pasado a mí a mí y con esto no quiero que digáis que han dicho que es clon de esta fragancia no es clon pero me ha venido una ráfaga a una fragancia de nicho y yo me he quedado diciendo ostras esto vale os lo voy a resumir vale como si paco raban hubiese querido sacar una fragancia inspirada en el tambor ese sería un poco el resumen que sería de este lima tonka de adolfo domínguez es un poco y da de olla lo que os estoy diciendo es un poco locura para mí es bueno pues muchas veces es la asociación que más rápido te viene a la mente y te sustras y así es como me ha venido os puedo decir que yo estas primeras impresiones la aprobado un día nada más y quería hacer estas primeras impresiones la duración muy buena muy buena es decir me ha durado que yo la notase seis horas pero luego a ras de piel más de ocho vale se ha quedado más de ocho horas a ras de piel digamos las tres primeras horas proyecta bastante bien o sea la vas a notar enseguida yo vamos me la he echado aquí como me la réplica en el antebrazo y la estaba oliendo cada dos por tres y pasadas tres horas ya empieza a bajar a partir de la sexta hora ya se queda ras de piel pero te puedo aguantar pues fácil 23 horas más perfectísimamente y ya se ras de piel cuando yo he notado que efectivamente ya el cítrico ya se va y se queda un poquito de sándalo con edaba tonka que es cuando coge más más presencia por lo tanto estas primeras impresiones a mí chapó creo que estos 125 mililitros han salido por 25 euros vamos una compra súper acertada a mí es un aroma muy original muy muy original y es que lo que os comento me gustaría por favor si la probáis y tenéis y tampoco y a ver si no podéis decir que más o menos entendéis el símil que he hecho como si paco rabano hubiese querido sacar una fragancia inspirada en el tambor la original esto es decir mucho esto es decir mucho más por el precio que tiene esto aquí chapó al fuego domínguez la voy a estar probando más días si veis que a un vídeo o en otro vídeo digo oye chicos me equivoqué que no me dura tanto pero os puedo decir que este primer día a mí me ha sorprendido muchísimo el aroma la duración la proyección me ha sorprendido gratamente de esto de estas sorpresas que te encuentras lo que vas mirando por la web vas buscando pim pam y bueno pues me encontré esto en la web y ha sido un sorpresón increíble que no puedo decir nada más que cosas buenas otra cosa que luego te guste o no este tipo de aroma vale las cosas como son hay gente que esta combinación le va a encantar y hay gente que le va a parecer un poquito rara si es cierto que yo a lo mejor creo que si vas buscando algo súper safe y sencillo bueno es un pelín más atrevidito tampoco es una locura vale pero en este caso muy bien muy bien muy bien muy bien buena duración un aroma que me ha gustado y en estas primeras impresiones pues te tengo que poner un 9 porque contando el precio y demás muy bien así que bueno quizás vuelvo a hacer un vídeo o en otro vídeo explicaré un poquito el resultado final de probarla más días y también pues bueno en el top de verano pues comentaré sobre ella segurísimo porque si bien es cierto yo creo que no es una fragancia netamente de verano por el tema de la batón que en días de mucho calor quizás pero para noches de verano para primavera muy bien muy bien me ha gustado me ha gustado este lima tonka de adolfo domínguez muy buena así que bueno nada os iba a decir si la conocéis escribirme pero entiendo que es una novedad que acaba de salir pero por favor cuando la podáis oler escribirme en comentarios a ver que os ha parecido a ver si os ha sorprendido como me ha sorprendido a mí gratamente y tanto en el aroma como la duración y demás así que nada lo dicho dale al me gusta al vídeo suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo i